Y tú que te creía el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Qué cruel y despiadado de todos te reías Hoy me imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido imploras caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Porque estás acabado, que lástima me das Maldito corazón, me alegro que ahora surterá Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la déjala Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha golpeado No fallaste corazón, no vuelvas a gozar No fallaste corazón, no vuelvas a gozar No fallaste corazón, no vuelvas a gozar No fallaste corazón, no vuelvas a gozar